Seguro has escuchado que las máquinas para soldadura tipo inversor actualmente son las más utilizadas por los soldadores ya que son de tamaño pequeño y con un peso muy ligero, lo que permite moverlas de un lado a otro fácilmente Pues en este video haremos el unboxing de la soldadura multiprocesos Trilogia 200i uno de los equipos más vendidos de la línea de inversores infra, ya que se puede conectar a 110 y a 220 volts Soy Giovanni Montes y esto es Soy Soldador Infra, comencemos Primero sacaremos este maletín de cartón, en donde encontraremos un porta electrodo y su pinza a tierra con cable para soldar infra de 250 amperes y su conector rápido una antorcha MIG 220 de 3 metros de largo y con conexión tipo americano una manguera para gas, un rodillo motriz de doble ranura de 0.023 milésimas de pulgada y 0.035 milésimas de pulgada y su correa para cargar al hombro y por último pero más importante su póliza de garantía y su manual de usuario recuerda revisarlo antes de usar tu equipo por primera vez como podemos observar está fabricado de plástico y lámina resistente a los impactos además de las siguientes características 1. Cuenta con un sistema para almacenar correctamente el carrete de alambre y pueden utilizar carretes de 1 hasta 5 kilogramos 2. Cuenta con un sistema de arrastre para el alambre y una terminal para instalar la antorcha 3. Cuenta con un control de corriente continua o voltaje constante, velocidad de alambre baja o alta y podremos elegir el modo de salida de alambre, 2 tiempos y 4 tiempos 4. Y por último cuenta con una entrada de gas en el cual se conectará la manguera para el paso de gas así como un conector de cable el cual se conectará de acuerdo a la polaridad con la que se trabajará esta máquina es ideal para pequeños talleres, empresas que den mantenimiento industrial y para alguien que requiere un equipo multiprocesos Con esto hemos llegado al final de este video, como pudiste ver este inversor tiene todo lo que necesitas para tus proyectos Si te gustó este video dale me gusta para una segunda parte y recuerda si quieres comprar alguno de los productos que aparecen en este video puedes entrar a nuestra tienda línea o si prefieres una experiencia en vivo acude a alguna de nuestras más de 200 tiendas oficiales Infra que tenemos en toda la república mexicana Seguro hay una cerca de ti Entra a nuestro sitio web grupoinfra.com en donde podrás encontrar información técnica así como nuestro catálogo de productos Síguenos en todas nuestras redes sociales como grupoinfra.mx y deja tus comentarios con el hashtag SoySoldadorInfra Si te gustó este video dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos Soy Giovanni Montes y esto es SoySoldadorInfra ¡Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita!